Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo al canal y bienvenidos a un video de reacción. Hace muchísimo que no hacía un video de estos, así que si les gusta, obviamente no duden en dejármelo en los comentarios o simplemente dándole like y yo de esa manera poderles traer más, ¿ok? Así que nada, vamos a reaccionar en este caso al que dice ser el mejor jugador en teclado y ratón, que de hecho ya lo había reaccionado en Warzone 1, que se llama Strafe, que mucha gente sí lo considera el mejor jugador de Warzone con teclado y ratón, pero la verdad es que yo no lo he visto jugar en Warzone 2, así que me pareció interesante puedes reaccionarlo en este video, ¿vale? Así que bueno, no he visto obviamente nada, simplemente vi que subió este video y dije, bueno, lo puedo reaccionar a ver qué pasa y pues eso amigos, vamos a ver qué tal, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar. Está utilizando la Hemlock, al parecer, y bueno, la Basnef, ¿no? La Basnef 9K, que bueno, este meta creo que es de la temporada pasada, bueno, de la actualización pasada, pero bueno, no importa. ¿En qué nos vamos a fijar o qué vamos a estar observando? Bueno, pues sencillo, vamos a estar observando, pues vaya, él se llama Strafe, pero vamos a estar observando el Strafe, que el Strafe es el movimiento de muñeca que tiene de un objetivo a otro, cambiando de punto A a punto B y la velocidad en la que lo hace y la precisión, ¿vale? Eso es el Strafe. Ahora, otra cosa también importantísimo que vamos a estar viendo, pues la movilidad, ¿no? Y bueno, evidentemente también vamos a estar aquí viendo, pues observando más bien o más o menos intentando analizar un poquito más su toma de decisiones, movilidad en el mapa, rotaciones, etcétera. ¿Ok? Así que nada, espero que se escuche bien el video, que todo esté en orden y vamos a ver, está jugando con randoms, aparentemente. Obviamente está en la isla, en squads. No sé si sean randoms, pero bueno, al parecer sí, porque no hablan. Pero bueno, vamos a ver la precisión que tiene. Obviamente el tipo este, yo recuerdo en Warzone 1 que lo reaccioné como tres veces, porque valía mucho la pena. El tipo en la isla, recuerdo muy bien, en la isla, pues en la de Warzone 1, se veía muchísimo la forma en la que el tipo tiene de jugar, que se nota que lleva años jugando con teclado y ratón, porque de verdad es increíble. Y ahorita les voy a estar mencionando algunas cosillas que hablan mucho de cuando alguien hace algunas cosas con teclado y ratón, ¿vale? La verdad es que, a ver, el tipo está loco, se sabe, el tipo está bastante, bastante loco y bueno, no lo sé, de verdad, para mí es de los mejores. Hace mucho jumpshot, ¿vale? Que dispara y brinca al mismo tiempo, bueno, está brincando mientras dispara y por lo que veo, no hace dropshots, que es lo contrario, que es tirarte al suelo cuando estás disparando. Perdón, eso es mi WhatsApp, pero bueno. Eso es mi WhatsApp, no se preocupen. Y bueno, vamos a ver la toma de decisión y ahorita está solo, lo veo en el mapa, su equipo está metidos en ese edificio, en ese. Bueno, están más bien campeando en el techo y el tipo está, pues solo, está rushando a gente y está básicamente, pues él matando a los demás. Pero bueno, es lo que hacen los tryhards, ¿no? Eso es bastante, bastante normal. Ahora, otra cosa que tenemos en Warzone 2, que a lo mejor no es tan impactante como en Warzone 1, ver a alguien muy bueno. Porque aquí, pues realmente podemos ver que alguien es muy bueno, pero no tiene esa capacidad como de impresionar como en Warzone 1, de la movilidad, del slide cancel, brincar, tirarte, agacharte, sacar esas plays locas. Porque bueno, en Warzone 2 es un poquito más, bueno, un poquito más lento, por así decirlo. Entonces, pues no se llega a apreciar tanto esa locura que en Warzone 1 sí pasaba. Pero bueno, al final, pues, son dos juegos diferentes, ¿no? Pero bueno, el tipo va, trae humos, humos y semtex, por lo que veo. No sé cómo salió vivo de ahí, pero bueno. Tiene el mismo mouse que yo, nada más que el mío es color negro. Están matando a los de su equipo. Allá adentro va a pushar. Uy, no le atinó a la, a la ventana. Creo que tiene la sensibilidad. Bueno, cuando dispara, es que cuando está disparando, podemos ver en su cámara cómo mueve el mouse muy lento. Entonces, creo que la tiene bastante elevada, ¿eh? Bueno, creo que tiene la sensibilidad un poco elevadilla, ¿eh? Tiene alerta roja. Eso está bastante bien. Alerta roja yo les recomiendo que se la pongan en la isla sí o sí. Es una ventaja que tienes que traer. Vean cómo los rodea. Entra por todas las ventanas. Si, por ejemplo, el enemigo ya lo vio, lo que hace es salir y entrar por otro lado. Entonces, eso es, pues, muy inteligente de su parte. Porque, pues, obviamente, si el enemigo sabe que estás ahí, pues, no vas a entrar por ahí también. Uf, mató un squad completo. Como si nada. Uy, no pudo agarrar el self revive. Está rotando por el lado. Casi se muere, ¿eh? Casi se muere. Trae 18 kills. Y, bueno, evidentemente, pues, juega increíblemente bien. Sí, es que tiene un aim muy bueno. Eso, eso de, por ejemplo, con, uf, por ejemplo, de dispararle a un enemigo y mantener tu mira sobre de él. Cuando el enemigo se va moviendo, por ejemplo, eso se llama traquear, ¿vale? Traquear al enemigo con la mira. Seguirlo. Realmente, eso es lo que es traquear. Ahora, el tipo traquea exageradamente bien. Es eso. Mantener siempre la mira sobre el enemigo. Y es evidente. O sea, es evidente que el tipo lo hace muy bien. Vean. Eso es traquear. Eso es traquear. No sé si lo vayan a matar aquí. A ver si le da chance de agarrar sus armas. Sí. Bueno. Tiene un tipo ahí arriba. Se va a tirar un humo, yo creo. Porque tienen la altura ellos. No sé si se vaya a tirar un humo. Sí. Sí. Los humos, la verdad, es que son muy útiles. Son muy útiles. Yo, en lo personal, casi no los uso. Pero, si vas a jugar en squads y eso, yo te recomiendo que traes los humos. Porque, pues, eso puedes ayudarte a ti y a tu equipo. Vean, para darse la vuelta. Qué buena granada. Para darse la vuelta, pues, lo puedo hacer muy rápido si él quiere. Y es una de las ventajas de jugar con ratón y teclado. Realmente, que en un mando tu sensibilidad puede ir hasta, por ejemplo, no sé, 7. Que es lo que yo tengo en la mía. Y, bueno, y listo, ¿no? Y ya está. Pero, la sensibilidad de tu mouse es una. Pero, si tú mueves la mano rápido, pues, tu sensibilidad podría ser ficticiamente mayor. No sé si me expliqué. Porque, pues, obviamente vas a voltear más rápido que con un mando. Si solamente haces el stick a la izquierda o a la derecha. Y, bueno, pues, es eso. Ya traes 22 kills. La verdad es que es bastante bien. Tiene uno atrás de él. Yo creo que, si fuera él, yo me llevaría el cuchillo arrojadizo. Para eliminar a los enemigos que ya abatiste. Porque, vean, él los elimina y tiene que irse a recargar. Tiene un sniper en el barco. Qué buena movilidad tiene, ¿eh? No, pero... Miren, tiene que eliminar al enemigo en el piso. Entonces, tiene que irse a recargar y gasta balas, etcétera, etcétera. Y, bueno, es arriesgado. Yo les recomiendo que traigan cuchillo arrojadizo sí o sí. Ya no tiene balas. Rompió a un tipo ahí. Uf. Tiene un traqueo muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Ahí está. Vale. Bueno, ya tiene un poquillo más de balas. Trae 26 kills. Es una partidaza, la verdad. Y vean el high alert que bien sirve, ¿eh? De verdad es... Yo creo que es básico para la isla. Básico, básico. Trae high alert. Te avisa de dónde te están viendo, dónde están los enemigos. Porque aunque tú no los veas, si ellos te ven a ti, pues... Ya sabes que están ahí. Ahí va a tirar uno arriba. Va a tirar... No, ya no tiene granadas. Va a rotar por la playa. Pues sí, sería lo que yo haría también. Y creo que se va a quedar en la playa, ¿eh? Yo me quedaría ahí donde está él. Igual y me pegaría un poquito más. Hacia allá. Pero realmente está bastante bien. Los enemigos se van a matar arriba de él. Quedan 20. Y bueno, su squad está completo. O sea, quedan 16, básicamente. El airstrike... No sé si lo tiró muy pronto. Pero bueno. Él sabrá qué hacer. Y es mucho mejor que yo, obviamente. Por eso les digo. Ok. Buen airstrike. Repito. Buen airstrike. Y yo no tengo ni idea. Y mejor me callo. Si no tengo ni idea, no tengo por qué hablar. Si el tipo es mucho mejor que yo, entonces mejor me callo la boca. ¿A cuántos mató con el airstrike? ¿A dos? ¿A uno? ¿A dos? Bueno, dos ya. Es que había un tequipo allá arriba. Le están apuntando por a... Tarasi. Bien. Team wipe. Ya trae 29 kills. Mató un squad completo el solo. Creo que quedaban tres en ese squad, si no me equivoco. Le va a quedar otro squad. Eso es un flick. Que son los flicks que les digo. Mover la mira rápido de un lado a otro. Y preciso. O sea, tener precisión. Eso es un flick. Y bueno. Y el strafe. Más bien es moverte mientras disparas. Es eso. Pero bueno. Si me confundí. Lo siento. Y para los que se estén convulsionando. Y si no vieron esta parte. Pues ya ni modo. Pero bueno. Esta clase era buenísima. Fue el meta pasado realmente. Pero era... Yo también era la que más usaba. De la ISO Hemlock y la Basnev. Compré un UAB. Queda... Listo. Ganaron. 32 kills se llevó. 32 kills. Como les digo. Se llama Strafe. Obviamente les dejo siempre los links de... Pues... De los canales a los que reacciono y todo. En la descripción. Porque normalmente. O a veces también la gente me comenta como. Eh. Cállate. No puedo. No. Quiero ver el video. Pues brother. Ve y ve. Ve a ver el video original. No sé qué haces en una reacción. La verdad. Pero bueno. Eso. Si quieren ver el original. Sin mi voz. Sin mi cara. Ni nada. Y solamente ver. O su contenido. Se los dejo. Como siempre. El link de sus canales. En la descripción. Y nada amigos. Espero que estén muy bien. Opinen en los comentarios. Siempre ya lo saben. Con amabilidad y madurez. Bueno. Si creen que trae hacks. Y todo. Y eso. Y demás. Pues. Realmente yo esos temas. No los toco aquí. Así que nada. Eso es trabajo de otras personas. Que estén muy bien amigos. Nos vemos el día de mañana. En el siguiente video. Y nos vemos. Mañana. Ok. Sí. Adiós.